Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspicia en este programa. U Plus Group, inversiones inmobiliarias. Es un holding de inversiones que aglutina empresas de desarrollo, management, bienes raíces, hotelería, gastronomía y home deco, generando nuevos y rentables negocios. Oficinas en Miami, Atlanta, Orlando y Detroit. www.uplusgroup.com Info arroba uplusgroup.com Teléfono en Buenos Aires, 5258-7272 U Plus Group, inversiones garantizadas. Centro de Innovación y Creación de Empresas de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Fibra, Obras y Servicios SRL. Somos una empresa constructora dedicada a brindar servicios de mantenimiento edilicio, ejecución de obras eléctricas y civiles de distinta naturaleza, envergadura y complejidad. Atendemos al sector corporativo y público en toda la región. www.fibracons.com.ar Info arroba fibracons.com.ar 4373-1995 4372-0041 Electricidad Arev SRL Casa Central, Viamonte 1346 Teléfono 4371-0210 Sucursal, Avenida Pueyrredón 1130 Teléfono 4961-9777 www.electricidadarev.com.ar Yo elijo Dufour, dice Luciano Castro. Underwear, boxers y slips en sus nuevos colores y diseños, y los clásicos colores siempre vigentes. Dufour, medias, boxer, boxers largos, pijamas y camisetas. Una marca para grandes y chicos. Instagram, arroba Cocot Dufour Facebook, Cocot and Dufour www.cocot.com.ar Un mundo lleno de desafíos y oportunidades. Un nuevo canal de encuentro para emprendedores. Aquí comienza Pasión Emprendedora. Con la conducción de Fernando Origián y Leo Moum. Buenos días, esto es Pasión Emprendedora. Nuestro programa número 63. Una pasión que crece todos los días. Yo, Fernando Origián y mi compañero Leo Moum. Que estará llegando con este... ¿Dónde está? Con este corte. Y del otro lado, la operadora número uno del país. Emprendedora Julia Sánchez. Está... es todoterreno. Bueno... Gracias, Julia. Bueno... ¿Qué semana tuvimos? ¿Qué semana? Semana fuerte. ¿Por qué fuerte? Porque... Me siguen llegando llamados preguntándome ¿Qué hago? ¿Me empleo? ¿Dejo mi emprendimiento? ¿Cómo puedo salir adelante? ¿Cómo puedo vender más? Eh... Pero si mi producto es lindo... ¿Por qué no lo puedo vender? Este es el momento ideal... Para... Para no poner excusas. Y... No poner excusas significa entender lo que estoy haciendo mal. Ayer... Y antes ayer me hicieron dos reportajes... Preguntándome... ¿Qué opinaban de las pymes? ¿O qué opinaba de los emprendedores? ¿Qué opinaba de este momento? Y dije... Para nosotros puede bajar las ventas nada más. Pero somos emprendedores. Vivimos de esto. Sentimos esto. Vivimos en pesos. No vivimos... No pensamos en dólares. No pagamos nuestras cuentas en dólares. Sentimos que... Nuestro emprendimiento tiene que crecer. Hoy el tema va a ser emprender en el mundo. Sí, obviamente implican dólares. Y vamos a tener... Una emprendedora... Que fue desde Tandil hasta Silicon Valley. Y fundó su empresa en Silicon Valley. Y se ha animado a cruzar el mundo y a entrar en una dinámica emprendedora. Pero nunca se olvidó que es emprendedora de Tandil. De cómo empezó, de los errores que cometió. ¿Por qué trajimos esto? Esto porque este proceso que estamos viviendo en el país. Donde todos, tanto ayer como antes de ayer, como dije antes, me preguntan. Pero hay una crisis. Sí, la crisis es macroeconómica. Va a haber parate, obviamente. Va a haber poco consumo, obviamente. ¿Hay algo que no conozcamos de todo esto? No, no hay nada. Lo conocemos todos. Entonces, a trabajar. Si se tiene que vender una heladera en esta manzana, tiene que ser la mía. Nada va a cambiar. Y muchas cosas van a ser más difíciles. Yo les pido a los emprendedores que no nieguen lo que están viviendo. Que lo enfrenten. Que enfrenten el problema. Que no tengan excusas. Este es el momento de capacitarse. Este es el momento de mirar qué hacen otros. Este es el momento de replantearse el negocio. Este es el momento de no gastar plata en cosas que no son necesarias para el emprendimiento. Este es el momento de asociarse. Este es el momento de ir a Endeavor el 5 de junio y vincularse con otros emprendedores. Este es el momento de hacer alianzas. ¿Qué va a pasar? Nada va a pasar. No va a pasar nada. Todos ya lo conocemos. ¿Va a haber un poco menos de venta? Sí, pero también hay posibilidad de hacer otras cosas. Este es un momento de bendición donde la cosa para. Y uno dice, bueno, a ver, ¿estoy haciendo bien o no estoy haciendo mal lo que hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Y acá viene el tema más importante. Emprender. Emprender. Sentirse emprendedor. Es pasar estos momentos. No hay que enojarse con estos momentos. Estamos en la Argentina. Estas cosas suceden. Ahora, obviamente yo no les voy a pedir que vayan a Silicon Valley. Porque para eso, lo vamos a ver más adelante, hay que hacer un proceso. Nosotros con Vanessa hicimos un proceso. Proceso que llevó mucho tiempo para que ella se instale ahí. Pero tenemos países limítrofes. Países limítrofes que pueden comprarnos, que podemos hacer alianzas, que hoy con los mercados dinámicos, con las plataformas, podemos vender. No se cierren. Les pido, no se cierren. El otro día había una persona que paraba en la calle y me dice, Fernando, la verdad, lo que estás diciendo con respecto a los emprendedores es muy necesario. Le digo, mirá, yo tengo una mirada distinta. Todos los que me están haciendo reportajes me dicen, pero, ¿vos estás de acuerdo con la política del gobierno? Digo, mirá, este es el país en que vivimos. Podemos señalarle al gobierno lo que está haciendo mal. Pero tenemos que apoyar a este gobierno porque es el gobierno que tenemos. Necesitamos que este gobierno vea lo que está haciendo mal y tratar de facilitarle el camino porque es el gobierno que tenemos. No importa si lo elegimos o no lo elegimos. No importa si se sigue equivocando. Es lo que hay, lo que tenemos hoy. Ahora, si tendría tres o cuatro... A mí me escucharan las tres o cuatro medidas que tengo para hacer para los emprendedores y pymes, que son medidas fuertes, arriesgadas, decisivas, que nos sacan del letargo. Podríamos cambiar algunas cosas. ¿Las podré postular? Sí, las puedo postular. ¿Me van a escuchar? No sé. La verdad que no sé. Pero creo que todos somos parte de agentes del cambio. Ser agentes del cambio tiene que ver con un montón de cosas. No solo hacer bien mi emprendimiento. No solo comprometerme en que cada cosa que hago, la hago bien. Ayer decía la radio, no puede ser que una transacción de una tarjeta de crédito le saque a cada negocio un minuto. O sea, tiene una persona parada un minuto para hacer una transacción. Entre que pasa la tarjeta, va a la aprobación, vuelve, saca el ticket, me pide el número del DNI, el teléfono. La última vez que tomé yogur y después la firmo, todo eso tarda un minuto. Tenemos que hacer las cosas más simples, los emprendedores no pueden gastar, o las pymes, no pueden gastar tanto tiempo en infraestructura. No pueden gastar tanto tiempo en un nivel de transacción tan simple, que a veces son 100 pesos. Todo un proceso para procesar 100 pesos, nada más. Hay que animarse a romper la inercia. Les digo, hace rato que estamos en una inercia. Hace rato que solo fue la ley de emprendedores. Bienvenida, excelente. Hace rato que no tenemos cosas nuevas. Y vuelvo a decir, no me venga con planes que no sirven. Acá hay que hacer planes fuertes, transformadores, planes revolucionarios, para dinamizar el 97% de la masa salarial. El 97% de la masa salarial pasa por los emprendedores y las pymes. ¿Y por qué? Porque todo lo que ganan lo gastan. Porque viven en pesos. Porque hoy, desgraciadamente, no pueden ahorrar. Porque necesitan pagar sus cuentas. Porque las cuentas las pagan. Porque son los que se endeudan. Y se endeudan a tasa alta para poder mantener algún estándar de vida. No importa si es comprarse un televisor de 55 pulgadas. Estos son los que tenemos que cuidar. Estos son los que viven y hacen la Argentina. Esa es la Argentina. La Argentina no son las multinacionales. Los argentinos somos nosotros. Los que trabajamos, los que cuidamos, los que somos emprendedores, los que emprendemos todos los días. Vuelvo a decir, no estoy a favor o en contra de ningún gobierno. Ningún gobierno de esto me representa en mi lineamiento. Ninguno de los que estuvimos en la Argentina en los últimos 45 años. Quiero decir una cosa. Es momento de trabajar. Los emprendedores tienen que trabajar. Trabajen. Siéntense con el canvas. Revísenlo. Revísen si verdaderamente están trabajando bien con su competencia. Revísen si su modelo de negocio es bueno. Revísen si tengo que aliarme o tengo que vender otra cosa. Este es el momento de parar la pelota. Estoy con las emprendedoras este viernes, viernes, feriado. Sí, viernes, feriado trabajando porque tienen que parar la pelota. Porque hay algo que no están haciendo bien. Y hay que redireccionar el negocio. Este es el momento de hacerlo. Cuando pasan y suceden este tipo de cosas. Parece que tenemos a Leo Mom cerca. Está llegando. Bueno, el tema de hoy es emprender en el mundo. No sé si primero vamos a poner un tema musical que elegimos para el día de hoy. Un tema musical que representa esto. Después tendremos la editorial. Ya llegó el jefe. Y después tendremos una charla con Atlanta. Y después una charla con Silicon Valley. Bienvenido, Leo. Por favor, ¿cómo anda? Bien, ¿usted? Bien, aquí andamos. Qué lindo tenerlo. Lo estoy escuchando atentamente de afuera. A mí me gusta escuchar. Hay que escuchar más de lo que hay que hablar, me parece. Uno aprende más. Y uno dice que tiene dos oídos y una sola boca. Es verdad, mirá, con la lógica, con esa simple lógica. Y dos ojos y una sola boca. O sea, mirar, escuchar y hablar poco. Me gusta, es inteligente lo que decís. Fer, bueno, vamos a un tema musical que allí nuestra querida Julia Sánchez lo va a ponchar. ¿Está ahí? Sí, ahí está. Bueno, ¿qué elegiste para nosotros? El tema se llama Para Ti, ¿no? Te lo digo, para ti. Parece... Como la violencia, para ti. Sí, para ti. La revista. No. El tema se llama If You're Gone. Y si te vas. Pasión Emprendedora. I think I've already lost you. I think you're already gone. I think I'm finally scared now. You think I'm weak. I think you're wrong. I think you're already leaving. Feels like your hand is on the door. I thought this place was on empire. Now I'm relaxed. I can't be sure. And I think you're so mean. I think we should try. I think I could need this in my life. And I think I'm scared. I think too much. I know it's wrong. It's a problem I'm dealing. If you're gone. Maybe it's time to come home. There's an awful lot of breathing room. But I can hardly move. If you're gone. Maybe you need to come home. Come home. There's a little bit of something in me. I bet you're hard to get over. I bet the wound just won't shine. I bet my hands I can stay here. And I bet you need more than you mind. And I think you're so mean. I think we should try. I think I could need this in my life. But I think I'm just scared. That I know too much. I can't relate. And that's a problem I'm feeling. If you're gone. Maybe it's time to come home. There's an awful lot of breathing room. But I can hardly move. If you're gone. Maybe I need to come home. Come home. There's a little bit of something in me. And everything. I think I could need this in my life. And I think I'm scared. Do I talk too much? I know it's wrong. It's a problem. Now, even if you're gone. And maybe it's time to come home. There's an awful lot of breathing room. But I can hardly move. And if you're gone. Hey, oh, baby. I need to come home. Come home. Come home. There's a little bit of something in me. And everything in you. And everything in you. Something in me. Everything in you. Something in me. And you. Estás escuchando Pasión Emprendedora Junto a Fernando Origián Y Leomón Bueno Fer, seguimos aquí en la mañana Una mañana fría, 10 grados 4 En la ciudad de Buenos Aires y alrededores Y ahora sí nos vamos allá A Miami A Miami o Atlanta, Carlos, ¿dónde estás? Estoy en Miami Saludos a todos Qué lindo, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿cómo le van ustedes? Acá, un poco muerto de frío, ¿allá cómo anda la temperatura? Oh, la temperatura aquí está Fantástica, bien calientita Como 82 grados En estos momentos 82 grados Fahrenheit Viene a ser más o menos unos 26, 27 grados Sí Bien tostaditos estamos hoy Está soleado, está bonito Bueno, cuéntenme, qué bueno Hace semanas que no conversamos Es cierto, es cierto ¿Qué tiene Uplus Group ahora para nosotros? Para contarnos Antes de eso, Carlos Queremos hacerte una pregunta ¿Por qué estas convulsiones de la Argentina? Del dólar Y de la inestabilidad económica y política Hace que Que la gran mayoría esté pensando otra vez Por primera vez Por primera vez empecé a A ver mucha gente con ganas de irse del país Sí Por un lado Y mucha gente pensando otra vez La verdad que la plata la tengo que sacar E invertir afuera en dólares Aunque sea que me dé una tasa Entre el 6 y el 10% anual Neta Queríamos saber si has Has recibido En este tiempo En estos 15, 20 días De la Argentina Y después te voy a decir Porque Si has recibido Consultas para inversiones Sí Estamos recibiendo Más consultas Para inversiones Como todos sabemos No es sacarla Solamente Toda la plata de Argentina Pero siempre es bueno Tener inversiones En diferentes vehículos Y diferentes lugares Así los cambios De valores en la moneda No nos afectan tanto Pero es un movimiento Una movida Que está pasando En muchos otros lugares Estamos recibiendo Crealos o nos Inversionistas Averiguando de Filipinas Estamos recibiendo Inversionistas De otros lados Algunos de ellos No solamente Tratando de comprar Sino tratando de tener La conversación Con nosotros Para invertir Con nosotros En nuevos proyectos So Sí Estamos recibiendo Más interés Especialmente De Argentina Que es el mercado En el cual Nos especializamos Y trabajamos Todo el tiempo Mira Lo que Lo que pasó Y está Digamos Va a estar sucediendo En los próximos 15, 20 días Está viniendo Un aluvión De 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 gente Dedicada Al 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 real estate Y gente Dedicada A inmigraciones A captar Gente que Quiere Inmigrar Gente que Quiere Inmigrar Y gente que Quiere Invertir En los próximos 20 días Los hoteles Los hoteles De primera línea Ya tienen Todos Eventos Cerrados De presentación De proyectos Nos llamó Bastante la atención Porque De una quietud A lo que pasó En la Argentina Inmediatamente Están viniendo Acá para Captar Inversiones O captar Gente que Quiera Emigrar Y hacer Negocios Con Estados Unidos Y queríamos Saber Si a usted Le estaba Pasando Eso También Si Está sucediendo Para nosotros No vamos A estar En el evento Pero Está sucediendo De que Tenemos Muchas más Llamadas Y hay Mucho más Interés De personas Que han hecho Negocios Con ante A nosotros Recomendaciones Personas Por primera vez Llamando Muchos de ellos Han invertido Anteriormente En Estados Unidos La mayoría De ellos Nunca han Invertido Fuera Bueno Contanos Y cuáles son Las opciones Entonces Para todos Aquellos Que están Pensando En esto Sacar un poquito La pata Las inversiones De la Argentina Para ver Otros Destinos Estamos Seguimos Con nuestro Thinking Estamos En estos Momentos Aprobando Todos Los planos De remodelación Con la ciudad Trabajando Con los Arquitectos Tratando De limpiar La propiedad Para enseguida Que tengamos Todas las Aprobaciones Y permisos Empezar Con la Construcción Estamos Preparando Todos Los documentos Legales En los Cuales Le permitirá A todos Los dueños A tener La tranquilidad De que Todos Sus papeles Están Hechos Acuerdo A reglamento Y poder Colectar Su 10% De interés Garantizado Por los Primeros Dos años O tres años Y seguir Y seguir Haciendo crecer Lo que es Thinking Que es Una oportunidad Para toda persona Tenga una oficina Excelente Donde puedan Trabajar Y una inversión Que le garantice A los Inversionistas Que tiene Su retorno No solamente Ahora Sino Por mucho Tiempo Venido Una pregunta ¿Cómo es El mercado Si el mercado Está yendo Más hacia Lo comercial O más Hacia Lo residencial Sabemos Que el mercado De Miami En términos De lo residencial Está Inmovilizado Parado Con una flotación Sucia Diría yo Porque es una flotación En donde Nadie compra Nadie vende Pero todo el mundo Sabe que Si hay que Tendría que comprar Tendría que comprar Más abajo Y nadie quiere vender Más abajo O sea Yo lo llamo Una flotación sucia No real ¿Cómo ves Ese mercado Desde el punto De vista comercial Que es donde Ustedes están poniendo Más énfasis Lo comercial Es Todos los mercados Funcionan Todos tienen Sus subidas Y sus bajadas En este momento El comercial Da la oportunidad Porque hay Gracias a De que hay más Fluidez de capital Y personas Con más optimistas En la economía Aquí en los Estados Unidos So está subiendo La inversión Hay nuevas compañías Resurgiendo Hay nuevas personas Entrando en Negocio So todo eso Hace que Lo que sea comercial Se hace más fácil A la misma vez El concepto Que tenemos nosotros Es un concepto Diferente a lo que Cualquier oficina Es darle la posibilidad A alguien Al que rente Un espacio Ok Por poco dinero Y tener una serie De amenidades De amenidades Que vienen Con ese espacio Que si tú Lo tuvieras Que tener En tu oficina Tuvieras que pagar Yo diría Tres o cuatro veces Lo que nos pagas A nosotros Claro El concepto El pie cuadrado Siempre se paga Un poco más caro Para Para lo que Se lo vas a rentar Pero le estás dando Una serie De amenidades Y una serie De 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 opciones Que nada más Que una oficina Ejecutiva Grande Ok Puede tener Vos sabés que los Para ir cerrando Los co-works O las oficinas Flexibles Funcionan muy bien En funciona En relación A la usina Que son internamente Eso significa A que Adentro de ese lugar Pasan cosas O sea Si Pasan cosas Significan Hay network Hay Hay conocimiento Hay inversores O sea Eso Se retroalimenta En la medida Que muchos Deciden ir a ese lugar ¿Cómo tienen Este tema Pensado con Simkin? Bueno Lo tenemos pensado De En ese mismo sistema O sea Estamos Mirando Lo que es El mercado De esa área Que es un mercado Más bien De De Nuevas Tecnologías Personas Tratando De De Crear Nuevos sistemas Que a lo mejor Mañana serían Lo que estaremos Usando nosotros Como Twitter O otras cosas Y estamos Dándoles La posibilidad Para que trabajen Y tengan Otras personas Con network También Es un área En la cual tenemos Varios artistas Estamos abriendo espacios Para eso Y muchos abogados Y algunos médicos Tenemos una diversificación De diferentes tipos De profesionales Que estaremos Atrayendo A este espacio Para que puedan Trabajar entre ellos Y a la misma vez Aunque Tengan la comodidad De hacer eventos Ellos mismos Para atraer Otras personas Para poder Traer más valor A los que están Haciendo ellos Bueno Carlos Muchas gracias Sería bueno Si yo Ya lo he pedido Pero seguramente Todavía no lo tienen Definitivo Que nos puedan mandar Renders De Simkin Para poder mostrar Como lo terminaron Ya sea La oficina Interna y externa Como va a quedar Porque esa es una forma De Demostrar un producto Que hoy aquí en la Argentina No se está comercializando Completamente Bueno Pues ya Déjame Lo voy a anotar Para cuando vea A Julio Y a otro de los muchachos En oficina Recordarme De mandarle Los rendings De lo que vamos a hacer Estamos muy orgullosos De lo que estamos haciendo Y creo que es un concepto Increíble A verte Una última Y chiquitita Los hoteles ¿Cómo están? Los hoteles Se están haciendo Maravillosamente La apertura Del hotel De Kishimi Ha sido Maravilloso Aunque La ocupación Que tenemos Es mucha más alta De lo que Esperábamos Para un hotel Acabado de abril Todo el mundo Uno en Orlando Y el otro Barcelona El de Barcelona Todavía no No está Todavía Ok Tenemos Uno en Orlando Dos más Que se están haciendo En Orlando Momentáneamente Y uno en Miami Y el de Doral De Miami Si señor Ahí se está dando Muy bien Me dijeron Si Y el de Orlando También Y el de Orlando ¿Cuánta rentabilidad Está dando? La rentabilidad Está arriba De un 10% Muy bien Bueno Dale Gracias por la comunicación Y bueno Vamos a seguir charlando Para ver esto Hoy es una gran opción Y una oportunidad Me parece Donde la gente Está medio asustada Con invertir en la Argentina Pensar en sacar Los dólares Y ir a un lugar Un refugio seguro Te mandamos un abrazo Un abrazo Y que traigan el dinero Aquí en Miami Se lo ponemos a funcionar Gracias Hasta luego Un abrazo Hasta luego Qué lindo Esa era Igual uno va Donde está más seguro La realidad es esa Lo que pasa Es que uno arbitra El riesgo Arbitrar el riesgo Significa que uno Trata de minimizar El riesgo Para tener La mayor rentabilidad Posible Y tener La rentabilidad Posible Es Poder mantener El valor De su capital Poder mantener El valor De su inversión Que no se No se diluya Y a la vez Genere Una renta Para acompañar La inflación Y que algo quede La inflación O que sea Si es en dólares La inflación En dólares mundial O la revalorización Del dólar mundial Más allá que ahora El dólar está más fuerte Entonces todas las inversiones En dólares Se hacen más fuertes Pero Poder Que el valor De la moneda Que significa Que si uno Tiene hoy 100 mil pesos Dentro de dos años Los 100 mil pesos Pueda hacer lo mismo Lo cual va a ser difícil Lo que yo les puedo decir Es que si uno Tenía un millón De reales Hace tres años Hoy puede comprar La misma cantidad De metros cuadrados En San Pablo Con ese mismo Millón de reales Y ese es el país Que yo pretendo Por lo menos En algún aspecto En este aspecto Económico financiero En el aspecto De la seguridad De la inversión Y pensar en pesos Mirá Voy a Abriste una puerta Este fin de semana Vi el programa De La Nata Si Todos lo vimos Tuviste la oportunidad No sé si todos Una parte De la población Para ver Que sucedía Y bueno El ejemplo era esto Que se iba en Israel Primero para Tengo que decirlo Claramente Para convencerte Que el fondo monetario Bueno y quería mostrar Los modelos de Croacia Y Israel Pero lo que sorprendió Es como Cambiaron la mentalidad Los israelíes De pensar en dólares Y transformar A la moneda local Y comprar y vender a eso Ahora Fer Creo que estamos Años luz Acá nuestros gobiernos Nuestros políticos Son quienes no confiamos Por eso no confiamos En nuestra moneda No confiamos en Yo te voy a decir Una sola cosa Que creo que es La base De todo esto No confiamos En nuestra justicia No es justicia No es justicia Si alguien me para En la mitad del 9 de julio Y corriente Si no me deja avanzar Y nadie hace algo al respecto Solo porque viene a protestar Puedes protestar Todo lo que quieras Pero no interrumpir mi vida ¿Está? Eso Y si alguien Se mete en tu casa Y vos porque lo quisiste defender Vas preso O sea Solo porque queriste defender No sabía si era un arma Si era un arma de juguete De plástico De De los Power Rangers Si ahí entramos En un tema más conflictivo Pero digo Entiendo lo de la justicia Si la justicia Es un problema No hay una seguridad jurídica No hay nadie Nadie va a invertir Y esto tampoco va a cambiar Nadie va a invertir Y eso tampoco va a cambiar Y eso Y eso hace que la moneda Por la cual vos te mueves Sea inestable Nadie descarta Que en la Argentina La criptomoneda Sea la moneda Porque Todos vamos a estar viviendo En una criptomoneda Sería bueno Hablar con Alejandro Surgin Este Sobre este tema Porque Si no queremos en el gobierno Que emite la moneda Y gasta en esa moneda Tendremos que ir a una moneda Que tampoco a mi me gustaría Que en la Argentina Sea el dólar Yo no estoy de acuerdo En que Tenemos que Dolarizar la economía No estoy para nada de acuerdo Bueno está bien Pero en lo fáctico En lo práctico Es así En realidad Porque si los precios Se mueven por los dólares Si vos compras y vendes Inmuebles por los dólares Los grandes movimientos Están marcados Por el billete verde Me parece que Inconsistemente Se está dolarizado Pero bueno Es otro tema Para hablar largo y tendido Vamos a un pequeño corte Y a la vuelta Seguimos con más Pasión Emprendedora U Plus Group Inversiones Inmobiliarias Es un holding de inversiones Que aglutina empresas de desarrollo Management Bienes raíces Hotelería Gastronomía Y Home Deco Generando nuevos y rentables negocios Oficinas en Miami Atlanta Orlando Y Detroit www.uplusgroup.com Info Arroba Uplusgroup.com Teléfono en Buenos Aires 5258 7272 U Plus Group Inversiones Garantizadas Centro de Innovación Y Creación de Empresas De la Universidad Del Centro De la Provincia De Buenos Aires Fibra Obras y Servicios SRL Somos una empresa constructora Dedicada a brindar servicios De mantenimiento edilicio Ejecución de obras eléctricas Y civiles De distinta naturaleza Envergadura Y complejidad Atendemos al sector corporativo Y público En toda la región www.fibracons.com.ar Info Arroba Arroba Fibracons.com.ar 4373 1995 4372 0041 Electricidad Electricidad Areb SRL Casa Central Viamonte 1346 Telefono 4371 0210 Sucursal Sucursal Avenida Avenida Poirredón 1130 Telefono 4961 9777 www.electricidadarep.com.ar www.electricidadarep.com.ar Yo elijo Dufour Dice Luciano Castro Underwear Boxers y slips En sus nuevos colores y diseños Y los clásicos colores Siempre vigentes Dufour Medias Boxer Boxers largos Pijamas Y camisetas Una marca para grandes Y chicos Instagram Arroba Cocot Dufour Facebook Cocot Andufour www.cocot.com.ar Estás escuchando Pasión Emprendedora Junto a Fernando Origian Y Leo Món www.cocot.com.ar When you first left me I didn't know what to say I've never been on my own that way Just sat by myself all day I was so lost back then But with a little help from my friends I found the light in the tunnel at the end Now you're calling me up on the phone Now you're calling me up on the phone So you can have a little wine and I'm on It's only because you're feeling alone At first when I see you cry At first when I see you cry Yeah it makes me smile Yeah it makes me smile At worst I feel bad for a while But then I just smile I go ahead and smile Whenever you see me You say that you want me back And I tell you it don't mean die No it don't mean die I couldn't stop laughing No I just couldn't help myself See you messed up my mental health I was quite unwell Seguimos aquí en Pasión Emprendedora en www.conexionabierta.com.ar 10.31 de la mañana 10.4 de la ciudad de Buenos Aires y alrededor del señor Fernando Lidian y ahora atentamente voy a escuchar su editorial que nos va a desplegar nos va a charlar, nos va a comentar y nos va a hacer reflexionar sobre Emprender en el mundo Desde el año voy a hablar un poco de mi experiencia cómo se transformó el mundo en esto Del año 90 al 95 me dediqué a ir a exposiciones pero no a mirar sino a exponer a tener un stand y tratar de venderle al mundo para el cual había que prepararse mucho porque no había mucho tiempo para concretar una venta ¿Qué significa? La venta tenía que ser en ese momento después no había internet no había el fax empezaba a funcionar uno si no cerraba en ese momento no cerraba hoy lo puedes seguir por email utilizar las plataformas mostrar el producto via Skype hacer las pruebas en ese momento la muestra también la podes mandar también via correo yo me acuerdo que había que ir a una compañía acá en la calle Diagonal Norte que te hacía la prueba del testeo del plomo que tenía el producto para ser exportado la cantidad de plomo que tenía el producto para ser exportado a Estados Unidos y el testeo de la calidad te lo hacían acá o sea, uno iba con las cajas testeaban el producto venían a la fábrica y después podías te aseguraban la exportación en términos de en términos de lo que es el control de calidad paso posterior a eso existen emprendedores como Vanessa que no estamos pudiendo conectarnos con Silicon Valley en este momento que han decidido abrir su compañía en el exterior y ahí voy a hacer un parate ¿no? cuando estalló el internet en el año 99-2000 la gran mayoría de los emprendedores ponía el énfasis en vamos a abrir en Brasil, Colombia vamos a hacer pan regional pan americano pan latino porque la idea era mostrar solidez y después todas esas oficinas muy pocas han quedado abiertas fueron cerrando hoy nadie se imagina abrir una oficina en el exterior nadie se imagina porque hoy las oficinas son virtuales entonces uno puede tener una oficina en Silicon Valley en una aceleradora o tener una oficina en Silicon Valley en Cowork y programar en Tandil o programar en Panamá o comprarle parte del producto a India terminarlo en la Argentina y entregarlo en Miami que significa hoy exportar sigue siendo pensar muy bien localmente actuar localmente y después repensarse globalmente para qué para pensar desde otro lugar hoy nadie dice yo no puedo exportar todos podemos exportar si tenemos un segmento muy claro llámese segmento o canal muy claro que identificó mi propuesta de valor y ahí tengo un diferencial para ganar nadie exporta a volumen seamos claros estamos hablando de productos de servicios que no son primarios los productos los servicios primarios son commodities tienen precios internacionales a eso no vamos estoy hablando de alguien que quiera exportar carteras en la Argentina es decir sabés que estoy haciendo la cartera diferencial y la quiero vender en Chile está sucediendo hoy hay casos de esto me gustaría traerlos a la radio lo estoy vendiendo en Chile porque tengo un mercado chileno donde apunto ahora voy a dar un par de ejemplos de éxito y fracaso de argentinos y este mercado que apunto le gusta el producto posicioné la marca llegué y lo estoy colocando lo estoy colocando no que tengo mi propio producto en un local tengo mi canal de comercialización fiel y mi alianza para vender el producto y ahí te voy a dar tres ejemplos una emprendedora que hace moda alta moda y que exporta su producto a Rodeo Drive con telas compradas en la Argentina las telas muchas son importadas compradas en la Argentina con manufactura argentina pero con alto diseño que se que se que se venden en los lugares más caros obviamente no lo venden con marca propia porque los locales de Rodeo Drive le ponen su propia marca venden lo que se llama Private Label o sea el mercado de marca privada productos como Rapsodia se han instalado en San Pablo y han fracasado totalmente ¿por qué fracasaron? porque no pensaron local el brasilero no consume ese tipo de producto y la forma que está puesto el producto de Narváez fracasó con esa movida de irse a Brasil pensando que poniéndose en JK o JK y Guatemi que son los shopping más importantes de San Pablo iba a triunfar nadie la gente puede venir brasileña y comprar en Rapsodia acá pero no va a comprar en Rapsodia allá pero ¿quiénes otros triunfaron? Habana triunfó yo no creo que Habana triunfe en Miami con su nuevo local no creo que Cristian Colombo le vaya bien con eso pero si le fue le está yendo muy bien en Brasil con las islas en los shopping ¿por qué? porque el consumo y la forma de consumir café y alfajor del brasilero al argentino va ahora la forma de consumir café y alfajor en Miami no va por más que vos tengas algunos argentinos en el mercado de la memoria tratando de consumir hay muchos compitiendo en ese mercado del dulce de leche y la memoria yo fui parte de eso fui parte con un emprendimiento que me fue muy bien y después me fue mal y hoy el emprendimiento le está yendo muy bien pero gracias a ese aprendizaje uno entiende cómo romper la inercia para animarse a insertarse en el mundo y por qué digo esto nosotros leo sostenemos que la argentina tiene un mercado limitado 45 millones de habitantes con suerte dentro de los cuales 12 de esos 45 no tienen capacidad de consumo fuerte ¿está? o sea que consumen el mercado secundario por no decir trucho ¿está? el resto son jóvenes que no tienen ingresos y el resto muchos de ellos tienen la posibilidad de viajar al exterior y venir con valijas o para revender o para traerse lo propio entonces ¿cómo hago si yo tengo un producto si yo soy Bolivia por ejemplo o si yo soy no sé cualquier otra marcas de ropa para decir me quiero instalar con mi con mi producto en Chile me quiero instalar con mi producto Uruguay muchos lo hacen o me quiero instalar con un producto en Colombia por ejemplo ¿no? hoy tenemos tres o cuatro mercados latinoamericanos que están funcionando muy bien Colombia Ecuador Perú y Chile todos esos reconocen el diseño argentino ¿cómo hago para instalarme en ese mercado? ¿cómo hago para pensar global y actuar local? lo primero que tengo que hacer lo primero que hicimos con Vanessa que hoy no me aparece en línea la tendremos la semana que viene lo primero que hicimos con Vanessa es ir seis meses a mirar y ahí hay que invertir tres meses fue ella y tres meses fue su socio ¿qué hizo? entendió quiénes están con quién hay que asociarse con quién jugar y también estuvo dispuesta a perder un año un año perdió plata y tiempo hoy de estando en Estados Unidos produce en Tandil saltó al intermediario y vende directo ¿qué significa? cuando uno trabaja en software en el caso de Temperia la empresa de ella vende horas las horas son en dólares ¿está? entonces si ella supongamos facturaba 25 dólares la hora a un valor hoy factura 50 dólares porque hay alguien que no está en el medio que cobraba de 25 dólares y factura 50 dólares ese año fue una inversión entonces hay que pensar que para insertarse en el mercado global hay que invertir no lo haría nunca si no tiene capacidad para invertir tiempo y plata ahora lo que siempre les digo es tres cosas conceptualizar el proyecto no se puede ir a un país sin tener claro el proyecto para qué y por qué voy y qué estoy esperando fijar una estrategia no podemos estar cambiando de estrategia todo el tiempo se fija luego si el mercado me dice otra cosa la cambio y conocer exactamente cuáles son los riesgos por qué porque hay distintos tipos de riesgo está el riesgo de quemar la marca está el riesgo de hacer una inversión y no recuperarla está el riesgo de no poder adaptar mi vida a ese mercado en vivir en ese mercado está el riesgo de no poder entregar esos mercados aunque ustedes no lo crean son más exigentes que el nuestro la pizza hay que entregarla no puedo decir la verdad que sabés que me agarró un parate en corrientes y la 9 de julio y no llegué no la pizza no entregaste la pizza una vez nadie más te la va a comprar finalmente entender entender que hay que animarse a perder hay que animarse a perder estamos acostumbrados en la argentina a no querer perder por eso nos vamos al dólar muchas veces este y hay que animarse a perder animarse a perder significa muchas cosas que no es nada más que económica perder significa perder el ego cuando uno sale de acá había un viejo un viejo dicho que decía un argentino se sube maestro mayor de obras en aerolíneas argentinas y se baja en Miami siendo ingeniero porque se las sabe todas y trata de mostrar que se las sabe todas en realidad no sabe nada y saber y entender y relacionarse y romper la inercia en este sentido implica muchas cosas implica entender que uno tiene que perder para después ganar y no es económico no es económico es tomar conocimiento entender en el lugar en donde estoy ver el hueco posicionarme en el hueco saber que tengo que conocer otros otros lo que llama proveedores saber que si en algún lugar yo tengo que hacer un producto especial y no lo sé hacer me tengo que dar vuelta el mostrador tratar de fabricarlo y volver a hacerlo me ha pasado con una fábrica importante que me dijo llévame estos 20 productos a Miami mentira fui a Nueva York me tomo un micro me tomo un tren fui a ver un coso me dijo no todo esto lo compro en China esto lo compro acá esto lo compro en Tailandia pero este producto me interesa este ¿me podes hacer 100 mil de esto? si claro me doy vuelta llamo a la empresa a la Argentina le dije vendí 100 mil ¿vendiste 100 mil? si si vendí 100 mil no pero ese producto no me interesa hacerlo porque tengo que poner una persona y te voy a hacer digo pero este es un producto que mañana nos va a llevar a otro producto no importa si vas a ganar mucho o poco ni importa si vas a valir hecho estás invirtiendo en un mercado el tipo el primer cliente que fui me dijo me interesa esta me quiero comprar 100 mil fijate la forma que lo vas a hacer porque no puedo llamarlo y decirle no te voy a entregar sin mi porque yo te quería entregar este producto que es más fácil y es más fácil de entregar porque el tipo ya sabe que ese producto lo compra en China muchachos todo se fabrica en China hoy voy a ser muy claro en una reunión ayer con una empresa PyME me dice ya no estoy yendo a Alemania no hay más Alemania a ver productos ¿por qué? porque en Alemania están los chinos tratando de copiar prefieren ir a China y mirar y el problema no es que los productos alemanes no se hacen en Alemania o algunos se hacen en Alemania el tema es que se hacen en China que se hacen en China con control de calidad alemán claro eso sí y esa es la marca que le ponen y el control de calidad significa que hay como una auditoría adentro de fábrica alemana en China en China tal cual entonces la mano de obra va a venir de ahí todas las a ver no las materias primas estamos hablando ya de maquinaria estamos hablando de que por ejemplo el calzado venía de Italia ahora se fabrica las máquinas en China con esto lo miran los italianos lo de Alemania más específico de otras industrias también digo la lógica es esa parte vas ahí es el supermercado tenés todo China hoy es lo que decía el presidente es el supermercado del mundo pero no el supermercado de comida nada más es el supermercado el hipermercado de productos con esto quiero decir señores si ustedes quieren emprender en el mundo tienen que salir al mundo por facebook por mercadolibre punto br no lo van a hacer salgan al mundo anímese anímese a contactarse con otros lamentablemente no tuvimos nuestros emprendedores esperemos tenerlos la semana que viene y si no traeremos otro emprendedor que tenemos acá para hablar de lo que significó para ese emprendedor insertarse y triunfar en el mundo bueno Fer nos vemos la semana que viene si querés escuchar repetir nuestro programa www.conexionabierta.com.ar lo podés buscar o si no te metés a la página de facebook tu es a pasión emprendedora muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros nos vemos el miércoles que viene a las 10 de la mañana pasión emprendedora auspicia en este programa U Plus Group Inversiones Inmobiliarias es un holding de inversiones que aglutina empresas de desarrollo management bienes raíces hotelería gastronomía y home deco generando nuevos y rentables negocios oficinas en Miami Atlanta Orlando y Detroit www.uplusgroup.com info arroba uplusgroup.com teléfono en Buenos Aires 5258 7272 U Plus Group Inversiones Garantizadas Centro de Innovación y Creación de Empresas de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires Fibra Obras y Servicios SRL Somos una empresa constructora dedicada a brindar servicios de mantenimiento edilicio ejecución de obras eléctricas y civiles de distinta naturaleza envergadura y complejidad Atendemos al sector corporativo y público en toda la región www.fibracons.com.ar info arroba fibracons.com.ar 4373 1995 4372 0041 Electricidad AREV SRL Casa Central Viamonte 1346 teléfono 4371 0210 sucursal avenida Poirredón 1130 teléfono 4371 4961 4961 9777 www.electricidadarev.com.ar Electricidad AREV SRL Casa Central Viamonte 1346 teléfono 4371 0210 sucursal avenida Poirredón 1130 teléfono 4961 9777 www.electricidadarev.com.ar Yo elijo Dufour Dice Luciano Castro Underwear Boxers y Slips En sus nuevos colores y diseños Y los clásicos colores siempre vigentes Dufour Medias Boxer Boxers largos Pijamas Y camisetas Una marca para grandes y chicos Instagram Arroba Cocot Dufour Facebook Cocot And Dufour www.electricidadarev.com.ar 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 www.electricidadarev.com.ar